¡Cita! ¡Cita! Creo que hay una necesidad, por lo menos de recibir un fogonazo al final del túnel, aunque sea con linterna, pero una pequeña luz que les dé esperanza y que les permita a ellos continuar trabajando. ¡Cita! 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 Sin embargo, mira, hay maestros, médicos que están en pie de conflicto para la próxima semana y la marcha de los gremialistas que está llegando a la paz. Convoca a todos los colegios de profesionales, FECIMSAS, FECIRMES, Federación y Sindicatos de Salud, Federación de Docentes Universitarios, Federación de Maestros y Federación de Jubilados y toda organización con representación nacional al paro nacional movilizado de 96 horas los días 17, 18, 19 y 20 de junio del 24. Pero todo está concentrado, todos los ojos están puestos en la reunión, en la Casa Grande, están sosteniendo los representantes del transporte pesado encabezados por Héctor Mercado y el presidente Luis Arce Catacol. Todos los esfuerzos necesarios para realizar acuerdos en las mesas técnicas de más de cuatro ministerios. Vamos a seguir trabajando en las mesas técnicas, abriendo las puertas, porque nuestro gobierno es un gobierno del diálogo. Esto es Cabildeo Digital. ¿Habrá o no paro de transporte? Bueno, Amalia, todo está en este momento ya en manos del presidente de nuestro país, de don Luis Arce Catacol. Se ha reunido la pasada jornada con otro sector del transporte, que son los cooperativistas. Los cooperativistas no solamente hay en la minería y en otros rubros de la economía de nuestro país, también hay en el transporte. Con ellos ha llegado un buen acuerdo. Nos ha convencido fácilmente de que no va a haber dólares, no va a haber combustible normal, digamos, en el corto plazo. No han entendido seguramente las razones, los argumentos del presidente y salieron muy satisfechos de la Casa Grande este sábado. Muestro como acta que se han realizado por más de 13 horas y que los puntos que se han acordado son la reunión con el presidente Lucho, el día de mañana a las 11 los va a esperar y los va a recibir. Entonces, estamos poniendo también a conocimiento de que se ha avanzado en el tema de diésel, gasolina, en el tema de la aduana, en el tema de diprove, en los temas referidos también a la importación. Nuestra presidenta de la aduana se va a reunir también con ellos, se va a llevar la reunión con el hermano presidente Lucho y estas noticias son positivas para que el pueblo boliviano esté tranquilo. Mientras haya una mesa de diálogo, mientras haya esfuerzo de ambos sectores, podemos llegar a acuerdos importantes como el día de hoy. Debo hacerles conocer que se ha firmado una acta desde Unión. Es una acta donde se ha plasmado toda la preocupación, donde se ha podido entrar en detalle en algunas situaciones y debo recalcar que no es un acuerdo, es una acta desde Unión. Bueno, nosotros, el ministro Montaño ha accedido al pedido del transporte pesado para poder sostener una reunión el día de mañana con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, donde seguramente, después de avanzar en esta reunión, se ha detallado muchos temas, como ser el tema combustible, como ser el tema diprove, el tema aduana. Pero debo aclarar a todos mis compañeros de base, a todos mis compañeros transportistas, que solo es un acta desde Unión. Espero, el presidente va a impulsar para que se haga esa ley y seamos beneficiados con lo que estamos pidiendo. De todos sus puntos de empleo petitario, ¿cuántos han sido aprobados? Casi la mayoría. No le puedo decir los números, porque somos hartos puntos que hemos tocado. La mayoría sí ha sido aprobado y el presidente nos ha dado la solución. ¿Un resumido de los más importantes nos puede brindar? Problemas con aduana, impositivo, el tema del 10, el de los dólares, eso nos ha solucionado, nos ha dado unas alternativas y bueno, de aquí adelante vamos a aplicar, eso es lo que hemos quedado con el presidente. ¿Bama de combustible, cómo va a ser la solución, si nos puede adelantar, por favor? Bueno, el presidente dice el tema del combustible que va, no va a garantizar el abastecimiento de los que ha quedado, tienen buques comprados y creo que ha tenido una reunión en Rusia, la cual le va a proveer a Bolivia petróleo y crudo para poder garantizar el abastecimiento del combustible. ¿En el tema del dólar, qué les dijeron? Bueno, en el tema del dólar, nosotros teníamos los problemas de que nos depositaban nuestros fletes del exterior a los bancos y no nos entregaban los dólares. Ahora lo vamos a hacer mediante el Banco Central y nos lo van a dar los efectivos el Banco Central. ¿El Banco Corte? Sí, nos estamos yendo satisfechos porque había muchos problemas de los que estaban pendientes y él nos ha aclarado la figura y nos ha dado la solución. Porque tenemos que agotar el diálogo, esa es la postura del sistema cooperativo, vamos a agotar el diálogo hasta el final y como habíamos unido el día con el presidente, creo que hemos hecho unos acuerdos, el cual vamos a seguir trabajando y no quiere decir eso que todo se ha dado, pero sí tenemos todavía que trabajar en el tema de economía, con nuestra economía, ver algunos temas en tema impositivo para el sector cooperativizado. ¿Cuál es el problema en el tema impositivo que no han logrado un acuerdo? Justamente no es que no se haya logrado un acuerdo, sino es que hay que presentar propuestas y del mismo lado del gobierno nos vamos a presentar propuestas y sentarse a analizar sobre la base de la Ley General de Cooperativas, que es la 356, ver ese tema y los problemas que tenemos y ver una solución porque hay que modificar algunas normas que ya están y eso no es de la noche a la mañana. Y también, paralelamente en Cochabamba se estaba realizando una reunión con la Cámara de Transporte, con el sector más duro, más radical, esta reunión la estaba encabezando tanto Edgar Montaño, el ministro de Obras Públicas, como Héctor Mercado, el principal dirigente del transporte pesado. Han firmado un acta de que se reunieron, de que hablaron, de que pusieron las temáticas sobre la mesa, pero no han firmado ningún tipo de acuerdo, esperando el transporte pesado reunirse hoy a partir de las 11 de la mañana en la Casa Grande con el presidente para definir si va o no va el paro. Sobremente va a ser una reunión larga, Amalia, muy larga, y van a llegar, me imagino, algún tipo de entendimiento que desactive el paro indefinido, los bloqueos de carreteras, el cierre de fronteras y la conexión de movilizaciones con los gremialistas y otros sectores. Así está pintado el panorama, o sea que está todo en este momento en manos ya del presidente y, digamos, lo que pueda hacer en esta reunión pueda el transporte pesado. Lo interesante, el máximo dirigente del transporte pesado ha salido de la clandestinidad y el gobierno le ha dado todas las garantías, es más, se ha sentado con él. ¿Qué es lo que han exigido como punto esencial para resolver el conflicto? Reunirse con el presidente y eso lo han logrado. Pero se van a reunir con el presidente o se están reuniendo con el presidente y no veo que haya un gran entusiasmo para ir al paro. Es más, nadie está loco para querer ir a hacer bloqueos, sacrificarse, ponerse en riesgo. Ellos y sus cisternas o sus trailers, pues creo que hay una necesidad, por lo menos de recibir un fogonazo al final del túnel, aunque sea con linterna, pero una pequeña luz que les dé esperanza y que les permita a ellos continuar trabajando. El drama es que, por la falta de dólares y por la irregularidad en el abastecimiento de diésel, su trabajo se ha visto disminuido dramáticamente. Un dirigente del sector industrial, del sector de las pymes, de la pequeña industria, ha afirmado que la producción ha caído un 40% a consecuencia de estos dos factores, la falta de dólares y la irregularidad en el abastecimiento de carburantes. ¿Qué ofrecerá Arce Catacora? Pues que, no sé, pero tiene la obligación de resolver este conflicto, esta amenaza de paro en todo el país, de bloqueo en todo el país, porque, bueno, nos estamos yendo por el caño, cacho, ¿no? No se puede trabajar, no se puede ni vender jugo de mocochinche en la esquina, porque todo es paro, todo es bloqueo. Hay tremenda inestabilidad en el país. ¿Qué diferencia con el Paraguay? Por eso los inversionistas, los empresarios, y estamos hablando de Bolivia, se están yendo al Paraguay, porque, bueno, la actividad económica necesita una estabilidad social también, tal vez es el primer requisito. Sin embargo, mira, hay maestros, médicos que están en pie de conflicto para la próxima semana y la marcha de los gremialistas que está llegando a la paz. De tal modo que resolver, o por lo menos hacer un cuarto intermedio en el conflicto con el transporte pesado, va a ser un alivio, pero no de completo, porque hay todos estos otros sectores que están en pie de lucha. Hay que añadir a eso, Amalia, que van a comenzar los médicos un paro de cuatro días, noventa y seis horas este lunes. Me encuentro ya con el doctor Carlos Iriarte, que es el presidente del Colegio Médico Bolivia. Muy buenas tardes. ¿Ya se ratifica el paro? Muy buenas tardes. Sí, evidentemente, después de tener una reunión con el presidente de la Comisión de Planificación, en la cual no hemos tenido una respuesta adecuada al pedido que se está haciendo hace como unos tres, cuatro meses, sea el CONASA y el Comité Interinstitucional ha declarado, o sea, ha declarado un paro de noventa y seis horas a partir de este lunes que viene, hasta que tengamos una respuesta adecuada a nuestra demanda, que rechazamos la jubilación forzosa a los sesenta y cinco años. Y tras más de un mes de diálogo se ha roto prácticamente la predisposición, se ha puesto con todo, pero no se ha podido, y pues estamos iniciando un paro de noventa y seis horas a partir de este lunes, martes, miércoles y jueves. Prácticamente el motivo es que el gobierno, bueno, continúa con esta ley, ¿no?, con esta ley 035 y pues a pesar de las negociaciones, a pesar del diálogo de las reuniones que se tuvo, pues prácticamente el gobierno no da un paso atrás y pues está continuando, ¿no?, con esa masacre blanca con los profesionales en salud. No estamos de acuerdo porque prácticamente no reconoce, ¿no?, no reconoce al profesional en salud, aquellos profesionales que han dado su vida, toda su trayectoria profesional en el sector público, a profesionales que tienen mayores de cinco años, ¿no? Prácticamente va a ser una masacre blanca y por eso no estamos de acuerdo. No hemos llegado a ningún término, al contrario, hemos recibido una respuesta que las consultas que hizo el diputado Yucra por los otros actores involucrados en la jubilación han determinado que no se escuche al sector interinstitucional que estamos representando. Por esa razón, el Comité Interinstitucional de Bolivia declara paro nacional movilizado de noventa y seis horas. El Comité Interinstitucional, por una jubilación digna ante el desinterés del legislativo, la falta de atención y la ruptura del diálogo, convoca a todos los colegios de profesionales, FESIMSAS, FESIRMES, Federación y Sindicatos de Salud, Federación de Docentes Universitarios, Federación de Maestros y Federación de Jubilados y toda organización con representación nacional al paro nacional movilizado de noventa y seis horas los días diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte de junio del veinticuatro. Se instruye que durante los días de paro se refuerce la atención en los servicios de emergencia de primero, segundo y tercer nivel. Anunciamos que en caso de no ser atendidos en nuestras demandas nos reservamos el derecho de radicalizar nuestra medida de presión bajo la absoluta responsabilidad del gobierno nacional. O sea que durante toda una semana no va a haber atención médica regular porque el viernes es feriado. Entonces, de lunes a jueves paro, el viernes es feriado. Por tanto, toda una semana sin que el sector público, en el caso de la salud, esté atendiendo con normalidad. Si van a atender emergencias, pero imagínate, van a tener que reprogramar cirugías ya establecidas para toda una semana, laboratorios, tomas de muestras. Ah, no, eso va a ser toda una complicación para la gente que desesperadamente busca atención médica en el sector público de nuestro país. La marcha gremial se ha dividido, Amalia, amigos. Es lo más extraño, pero el principal dirigente del Alto, Don Toño Ciñani, ha desconocido esta marcha. Ha dicho que es una marcha política que los dirigentes no representan a su sector y, por tanto, no sé cómo van a tener que pasar medio agachándose por el Alto, porque es el sector del Toño Ciñani, y tratar de llegar este domingo hasta el polifuncional de la Ceja del Alto para que este lunes se descuelguen por la vieja carretera hacia el centro de la ciudad de La Paz y entonces ahí traten de hacer algo, pero la verdad es que es una marcha que no ha tenido ninguna repercusión grande. De hecho, el gobierno no ha dado ningún tipo de importancia. Culminarán su objetivo de estar en La Paz, pero a partir de eso no se sabe si los van a recibir, si alguna autoridad se va a ocupar de ellos, así que también es una incertidumbre en torno a esta marcha. Pero todo está concentrado, todos los ojos están puestos en la reunión, en la Casa Grande, están sosteniendo los representantes del transporte pesado encabezados por Héctor Mercado y el presidente Luis Arce Catacón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al transporte pezado! ¡Gracias! 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 En ese entendido, los hermanos transportistas de la Cámara Boliviana han entendido y es que la buena noticia no va a haber ninguna presión. Eso es lo fundamental para informar a la población boliviana. Hemos hecho todos los esfuerzos necesarios para realizar acuerdos en las mesas técnicas de más de cuatro ministerios. Vamos a seguir trabajando en las mesas técnicas, abriendo las puertas, porque nuestro gobierno es un gobierno del diálogo. No va a haber ningún bloqueo. Eso es lo que han dicho y se han comprometido además los hermanos transportistas. El día de ayer también se ratificó aquello, que no va a haber ninguna medida de presión. En ese entendido es que en 90 días nos vamos a volver a reunir. Todos han podido hablar en más de tres horas. Todos. Incluso importadores de autorepuestos. Entonces a todos se les ha dado obviamente la oportunidad para que puedan expresar sus necesidades. Bueno, todos los puntos que tienen que ver aduana, diésel, gasolina, tema de diprobe, temas de impuestos, todos se han abordado y todos se están acordados. Se da por válido todas las actas que se han firmado en las diferentes mesas técnicas. Las listas nos las han pasado ellos, los dirigentes. Nosotros no hemos tenido nada que ver en la elaboración de las listas. Es la buena noticia a todo el país que no va a haber ninguna medida de presión menos bloqueos, porque obviamente el bloqueo trae pues recesión económica al pueblo oliviano. Todos estos puntos que hemos avanzado en las mesas técnicas ya están con fecha y hora. Y además de eso se ha dado en algunos puntos también solución inmediata, como el caso de los cupos de diésel y gasolina. Entonces, en 90 días nuevamente nos vamos a reunir para ver los avances que se tienen en algunos otros puntos. ¿Y si no hay alguna noticia? ¿Y qué es el bloqueo del bloqueo? Todos han salido de aquí con la voluntad de no realizar ninguna medida de presión, ningún bloqueo. Por lo tanto, estamos diciendo claramente que hemos abordado todos los puntos y los que se han firmado los documentos oficiales son válidos y en 90 días nos volvemos a reunir. Sí, efectivamente, el presidente de YPFB y el ministro de Carburos han garantizado aquello y han mostrado tácitamente con documentos y ahora se puede ver también en los surtidores que no hay ni una sola cola. Bueno, todos esos temas se han abordado y han estado conformes. Ese tema lo hemos abordado en las mesas técnicas y se ha dado solución. Muchas gracias. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.